Amarle ahora Hace llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Tonto ¿Cómo no voy a creer que? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a apurarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Y la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti De los caminos que no he caminado Ni nada Ni nada Te amo Te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Amor Amor No quiero perderte, amor ¿Cómo no voy a quererte? Y me inventé Un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces He sido infiel Solo en mi mente Y no en mi piel Un hombre secreto Un hombre secreto Un sombro de ilusión Un grito de mi corazón Un alma inexistente Un espacio de mi mente Una forma de vivir Cuando no me siento en ti ¿Cómo se puede amar así? El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Quiero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y pulas El hombre que yo amo Sabe que lo amo Perdona en sus brazos Si lo olvidaron El hombre que yo amo Eres mi motivo Eres mi profesor Eres mi profesor El de la alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero lo convido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero lo convido Vivir así es Seguir perdiendo La razón un poco más Vivir así es Morir fingiendo Que nada importa ya Vivir así Imaginando Que me vienes a buscar Me salvarás De este mal sueño ¿Y quién puede vivir Así consciente? Estoy tan sola Y no puedo tenerte Y no puedo tenerte Rescátame de aquí Ya no puedo más Estoy desesperado Mira, rescátame de aquí Tengo miedo aquí encerrado Y no te puedo encontrar No sé huir Pero por dentro No sé huir En este infierno Rescátame Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe algo entre los dos Que esa manera de sentir Que no, que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que en fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la vida El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud albolotada Con el hambre retrasada Fuera peligro No sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Te pasarás a mi lado Por siempre contigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida ¿Cómo están? Muy buenas noches desde el Estudio 3 de Televisión y completamente en vivo y en directo damos inicio a esto que es la gran peada de ellos hoy, por supuesto que el primer aplauso de la noche se lo llevan mis queridos, Chayanne, Camilo Sexto, Rafael, por aquí vino Bravo, Miriam Hernández y nuestra gran Paloma San Basilio por este regalo maravilloso que nos dieron que es nuestra manera, hay que decirlo, de parte de todo el equipo de producción de los participantes, hay que decirle a ti querida amiga que ha sido un honor y un lujo trabajar contigo, fuerte el aplauso para la gran Miriam Hernández mi querida Miriam está sin palabras